Y un fallo condenatorio logró la Fiscalía y la acusación privada en contra de David Castillo, quien fue encontrado culpable como coautor intelectual del asesinato contra la ambientalista Berta Cáceres, luego de años en este proceso. Pablo Celaya está completamente en directo desde la Corte Suprema de Justicia para darnos más detalles sobre esta importante noticia. Pablo, con usted buenas tardes. Muchas gracias, compáñanos en los estudios principales. En este momento me acompaña Lucía Vilas, quien es portavoz del Poder Judicial precisamente para que nos detalles acerca ese desarrollado. Esta audiencia en contra de David Castillo, ¿cuáles son los detalles que nos puede dar Lucía? Así es, este día se desarrolló la audiencia de lectura del fallo en la causa instruida contra el ciudadano Roberto David Castillo Mejía. El tribunal que conoce la causa por unanimidad de los miembros que integran el tribunal ha dado un fallo condenatorio para esta persona, un fallo condenatorio como coautor del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Berta Isabel Cáceres, según hechos ocurridos el 2 de marzo del año 2016. Según el tribunal que conoce la causa, el ciudadano Castillo Mejía habría participado en la organización y logística para darle muerte al ambientalista Berta Isabel Cáceres. Asimismo, se ha convocado a las partes para este próximo 3 de agosto, en donde se desarrollará la audiencia de determinación de la pena, en donde tanto la parte acusadora como la defensa técnica de Castillo Mejía presentarán al tribunal la pena imponer, que en este caso podría oscilar entre los 20 a 25 años de reclusión. Luego de desarrollarse ese próximo proceso del cual ya se tiene fecha, ahí sería el momento en donde la parte que defiende, en este caso David, pudiese interponer algún recurso que le quede. Se llevaría a cabo la audiencia de determinación de la pena y posteriormente se llevaría a cabo la audiencia de lectura de sentencia y si las partes no se encuentran conformes con la sentencia y el fallo emitido por este tribunal, podrán interponer un recurso de casación, pero eso hasta que el tribunal dé la lectura de sentencia correspondiente. Muchísimas gracias a Lucía Villar, ya la escucharon con los detalles acerca de la audiencia que se llevó a cabo precisamente hace algunos minutos aquí en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Policía. Con esta información nosotros retornamos a los estudios principales.